Este es un informe especial. Este es un informe especial. En la muerte de un ciudadano el día de ayer en lo que fue el sector de Tacualtuste. Estamos completamente en directo porque esta persona ha sido detenida el día de hoy. Es el principal sospechoso de la muerte de una persona el día de ayer. Es el principal sospechoso. Ya vamos a confirmar en este momento datos porque nos comentan que ya está por ingresar las patrullas a este sector de Olanchito. Ayer como a esta hora se daba la noticia y prácticamente en menos de 24 horas ha sido la acción policial para la detención de un ciudadano que supuestamente es el principal sospechoso de la muerte de Roque Ovidio Hernández Villalta. Esta persona Roque Ovidio Hernández Villalta fue asesinada el día de ayer en el interior de una vivienda en la comunidad de Tacualtuste. Desde entonces la Policía Nacional con las Fuerzas Especiales, Policía Militar, Ejército y todos los entes también de investigación como la Dirección Policial de EPI han estado en este caso haciendo allanamientos operativos en todo este sector del Valle Arriba y en este momento nos están pues prácticamente informando que ya pues esta persona ha sido detenida. Por este sector aquí vemos también algunos militares que andan haciendo trabajos de patrullaje a pie. Por aquí van a ingresar los vehículos que han participado en estos allanamientos registrados en el sector Valle Arriba. Precisamente en la comunidad de El Manse ha sido la detención de este ciudadano, una persona que pues aparentemente algunos vecinos testigos el día de ayer que lograron identificar a esta persona como andaba vestida, como andaba y además en una motocicleta. Desde entonces la policía ha hecho este tipo de operativos, de allanamientos, de saturaciones en todo el sector y en este momento pues estamos observando ya los vehículos que vienen ingresando a lo que es la ciudad de Olanchito. Olanchito, estamos observando en este momento los vehículos que están arribando cuando, repito, aquí traen a una persona que supuestamente participó. Vamos a tratar de llevar la impresión a ver si quiere dar alguna opinión. Esta persona que ha sido pues en este caso traído desde la comunidad de El Manse. En este momento han participado varios vehículos y ha sido detenido esta persona en el sector de El Manse. En este momento ha sido pues prácticamente ya traído a lo que es la ciudad de Olanchito. Vamos a esperar que en este caso pues las autoridades puedan brindar información, puedan dar algún tipo de detalles, el nombre de esta persona que pues ha en este caso sido detenido en la comunidad de El Manse. Es prácticamente la primera, uno de los sospechosos, el principal sospechoso de lo que es la muerte de un ciudadano en la zona del Valle Arriba, Roque Ovidio Hernández Villalta, es la persona que fue asesinada el día de ayer y que hoy en una rápida acción, en menos de 24 horas, la Policía Nacional le ha dado captura. Como vemos en imágenes también, videos que nos muestran el lugar donde ha sido prácticamente detenido. Esta persona pues ante también el dolor de sus hijos, de los niños y ya está en la jefatura policial, en la jefatura de esta ciudad de Olanchito. Repito, es una persona sospechosa, una persona sospechosa, principal sospechoso. Hay que esperar lo que digan las autoridades sobre esta situación que se ha dado en la zona del Valle Arriba el día de ayer con la muerte de una persona y la detención de otra persona hace unos minutos, por suponer la responsable del asesinato de esta persona, Roque Ovidio Hernández Villalta, en la comunidad de Tacualtú, el día de hoy. La captura supuestamente fue en el lance. Esa información que compartimos con ustedes en este momento cuando este vehículo ha llegado, cuando estos vehículos de las autoridades policiales han llegado a la jefatura municipal de Olanchito y ya está detenido esta persona. Repito, que es el principal sospechoso. Van a ser las autoridades competentes que van a determinar si eso no es la persona responsable de cometer este delito en la zona del Valle Arriba, especialmente en la comunidad de Tacualtú. Vamos a esperar también más adelante la reacción del jefe de la Policía Nacional para tener detalles que nos confirme qué tipo de vinculación tiene esta persona con el asesinato de ayer y características también de esta persona que ha sido detenida esta tarde en el sector Valle Arriba, específicamente en la comunidad del lance, creo que según la información que nos dan. Vamos a estar pendientes para más información, más detalles de lo que ha sido esta captura, esta detención de esta persona en la zona del Valle Arriba. Mario Luis Meléndez en cámaras con el auxilio de Joel Vega, también nuestro compañero Oscar Amador, Mario Impuerto. Vamos a regresar a estudio, más información a las 5.30 de la tarde en lo que es Telenoticias La Verdad. Adelante compañeros. Este es un informe especial.